A nosotros nos gusta, al menos en el servicio de psiquiatría aquí del Hospital Vallebrón, tener esta idea de esos tres pilares, tres puntos definiendo un plano que te dan por lo tanto solidez, los cuales tú puedes construir. Es la dieta, es el ejercicio físico, la actividad física en definitiva y la higiene del sueño. Y es verdad que en este periodo, sobre todo de confinamiento, o los periodos, por ejemplo, de más estrés que ha habido en la pandemia, hay una cierta tendencia a fumar más, una cierta tendencia a consumir más alcohol. Al final, esas situaciones no nos van a resolver los problemas reales que tenemos ni nos van a reducir la ansiedad, sino que al contrario, nos van a dar más problemas a medio y a largo plazo. Por lo tanto, otra recomendación es no resolver los problemas generando más problemas. El consumo de sustancias adictivas, de drogas, no va a ser una solución ante la problemática que se puede presentar con la pandemia.